7 de la mañana con 40 minutos. En la primera parte, el abordaje con la doctora Miriam Aguilera, ex presidenta del Colegio de Microbiólogos COVID-19 y del hongo negro. Hoy, en esta segunda parte del diálogo, hablaremos sobre la temática de la investigación biomédica, la cual es una opción de acceso a innovación para pacientes y para el ecosistema de salud. Una investigación biomédica es un estudio en el que se busca comprobar si un abordaje médico nuevo funciona bien en las personas, además de ser la vía para probar nuevas terapias, nuevas vacunas y procedimientos de diagnóstico o formas de usar los tratamientos existentes, así como dispositivos médicos. La investigación biomédica ayuda a producir datos científicos basados en evidencias, contribuyendo a la generación de conocimiento para la mejora de la práctica clínica en beneficio de los pacientes. Para conversar con nosotros sobre esta temática, que está más que ligada a la pandemia de la COVID-19, nos acompaña Vía Zoom desde San José, Costa Rica, la doctora en Microbiología y Química Clínica, especialista en Inmunología Clínica, la doctora Virginia Cose Virches. Queremos saber cuál es el trabajo de la investigación biomédica en medio de la crisis que está enfrentando el mundo en este momento. Doctora, gracias por acompañarnos y muy buenos días hasta San José, Costa Rica. Buenos días, Jorge. Es un placer saludarle en esta mañana y a todos los que nos acompañan también desde sus hogares, pues un saludo afectuoso. Para mí es un placer acompañarles y poder conversar el día de hoy sobre este tema que es tan relevante. Ya usted mencionaba cómo la investigación biomédica aporta nuevo conocimiento a enfermedades que no tienen cura y nuevas opciones de tratamiento también. Y en el tema de COVID, como usted bien mencionaba, pues se ha investigado tanto y tan relevantemente y tan rápidamente que ya podemos contar dentro de un año y medio de pandemia con soluciones de vacunas y también abordajes médicos. Y esto obedece justamente a esta actividad, ¿no? Podemos profundizar un poco qué es la investigación biomédica, doctora, para que nuestros televidentes, radioescuchas y la gente que está conectada siempre con nosotros a través de Facebook, tenga una explicación más amplia de la introducción que hacíamos al momento de presentarla a usted. Claro que sí. La investigación biomédica es toda aquella actividad científica que nos permite, por un lado, conocer mejor las enfermedades, caracterizarlas, saber cómo se comportan y por otro lado, ofrecer nuevos medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, también metodología diagnóstica con el fin último de entender y de tratar las enfermedades que nos aquejan. De eso va la investigación biomédica. Y es una investigación que, en sus fases últimas, cuenta con la participación de seres humanos o sus datos, ¿verdad? Por supuesto, esta investigación biomédica, en cuanto a temas de investigación, ¿en qué ayuda, por ejemplo, a los profesionales como ustedes y la gente como tal que pueda recibir toda la información en cuanto a la investigación se refiere? Sí, bueno, la investigación biomédica tiene muchísimas bondades. La primera de ellas es poder tener una opción de tratamiento para una persona que no tiene tratamiento alguno. Ese acceso a nuevas terapias, a terapias mejores de las que tenemos, o una solución de una terapia cuando no la hay, es el mayor beneficio que aporta la investigación biomédica. También nos ayuda a quienes investigamos a generar conocimiento, a hacer transferencia tecnológica, a generar insumos que nos permitan tener ingresos que luego las autoridades de salud pueden utilizar en otras actividades, por ejemplo, actividades asistenciales o de entrenamiento. Nos aporta conocimiento. Entonces, la actividad que genera la investigación biomédica es muy completa, porque no solamente genera datos y conocimiento, sino que genera opciones de tratamiento para los pacientes cuando no hay ninguna. Por su experiencia, doctora, a nivel de la región centroamericana, ¿cuál es la realidad en estas investigaciones biomédicas? Bueno, la realidad es que nos gustaría, y esto no solamente en Centroamérica, hablando de Latinoamérica en general, creo que hay una diferencia importante entre lo que se investiga o la cantidad de estudios clínicos que se realizan en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Europa con respecto a nuestros países, ¿no? Hablamos que alrededor de 95.000 estudios clínicos se llevan a cabo a nivel mundial y casi un 80% de los estudios clínicos se ubican en seis países que están en Europa y en Estados Unidos. Y el resto de estudios clínicos se reparte en el resto del mundo. Entonces, nuestra situación, tanto en América Latina como en Centroamérica y Honduras, no es la excepción, vemos una distribución desigual, digamos, de los estudios clínicos y ciertamente nos gustaría ver que haya más investigación en nuestros países, porque no es lo mismo una investigación que se lleve a cabo en Estados Unidos que en Honduras o que en Costa Rica. Los resultados de las investigaciones dependen de las personas que participan en ello. Entonces, no respondemos igual a un tratamiento, un paciente hondureño, un paciente costarricense o un paciente estadounidense, porque la respuesta a los medicamentos responde a nuestra genética, pero también al lugar donde estamos ubicados, a lo que comemos, a nuestros patrones culturales. Todo eso define la respuesta a un tratamiento particular. Entonces, sí que es verdad que desde mi muy particular punto de vista, esta representación de nuestros países debe ser aumentada y necesitamos entonces tener mayor participación en los estudios que actualmente se hacen a nivel global. Ahora, ¿a quién corresponde hacerlo? Porque si hay algo que no podemos desconocer, cuando habla usted de los países europeos, del propio Estados Unidos, son países altamente desarrollados. Pero cuando habla de la genética, cuando habla de la realidad verdaderamente que vivimos los países latinoamericanos, especialmente en cuanto a esta desigualdad y esta distribución, que puede verse también, y por ejemplo ahorita con lo de la COVID-19, que han acaparado lo que son las vacunas para los primeros países, como decimos, del primer mundo. Entonces, ¿quiénes serían los encargados para tratar de equiparar esa desigualdad que existe con los países nuestros y con los otros que ha hecho mención usted de Europa y Estados Unidos? Sí, en realidad no existe un encargado a nivel global de hacer esto. En realidad la distribución de los estudios clínicos se hace de manera individual. Cada país participa en los estudios clínicos en función de lo que puede ofrecer en términos de infraestructura, de facilidades para hacer investigación, de entrenamiento y de cantidad de participantes que podría tener. Entonces, la selección de los países se basa justamente en estos procesos de factibilidad. Y dentro de la factibilidad olvidaba también decir que el ambiente regulatorio o las leyes asociadas a la aprobación bioética de estos estudios también es un elemento importante. Entonces, se conjugan dentro de un proceso que se conoce como proceso de factibilidad y se deciden, cada compañía farmacéutica, por ejemplo, decide cuáles países pueden, digamos, participar en un estudio en función de estas posibilidades. Y entonces así se distribuyen los estudios de manera regular. Hay en este momento a nivel mundial todo un movimiento que justamente está haciendo notar estas desigualdades y vamos a empezar a ver, en mi opinión, en los próximos años mayor cantidad de estudios clínicos colocados en nuestros países y en América del Sur precisamente en atención a esto que venimos señalando. Entonces, para los próximos años, yo diría que la situación de nuestros países en términos de colocación de estudios clínicos se va a ver favorecida. Y en este sentido, a mí me hace muy feliz saber que en Honduras, desde el 4 de noviembre del 2020, ya tenemos una regulación relacionada a investigación biomédica que va a favorecer la colocación de estudios clínicos en el futuro. Y creo que esta es una de las principales ventajas que tendrá Honduras en el futuro, ¿verdad? Tiene una regulación ya robusta que permite tener un ambiente regulatorio que va a atraer más estudios clínicos en el futuro. ¿Para qué significa esa regulación biomédica que se está implementando en el país a partir de el, si no lo escuché mal, el 4 de noviembre del año pasado? Sí, justamente, todos los estudios clínicos deben llevar un proceso de aprobación por comités de bioética y autoridades regulatorias. Un estudio clínico no se puede hacer en un país sin contar con estas aprobaciones. Hay países que tienen regulación en este sentido desde hace muchos años y hay otros países que no tienen esta regulación y se ajustan a regulaciones internacionales. Es muy bueno que los países tengan su propia regulación de bioética en investigación que define qué se puede hacer y qué no se puede hacer en términos de investigación. Y Honduras ya tiene su propio acuerdo, su acuerdo nacional, que justamente define qué se necesita hacer y tener en Honduras para hacer un estudio biomédico aprobado en el país. Y esto ciertamente es una gran ventaja para el país y nosotros lo celebramos y estamos muy contentos por tener esta regulación porque hace al país más atractivo y muy seguro para hacer investigación. ¿Estas regulaciones tienen que ver el Estado como tal o no? Sí, de hecho, el ARSA es el responsable de la generación de este acuerdo y es, digamos, de ámbito nacional y de aplicación nacional. Nadie en Honduras podría hacer un estudio clínico el día de hoy ignorando esta regulación. Doctora, estos últimos seis minutos quiero preguntarle ¿cómo ha impactado esto de COVID-19 en la importancia que se realicen investigaciones en todo el mundo y particularmente volvemos a los países de nuestras regiones? Bueno, la COVID ha cambiado la forma en la que hacemos investigación biomédica, ha cambiado el paradigma de la investigación. Ha sido una enfermedad que nos enseñó mucho desde el punto de vista de investigación, sobre todo a producir rápidamente soluciones terapéuticas y preventivas en el caso de vacunas. Te cuento que normalmente para contar con un medicamento desde que se descubre en un laboratorio hasta que una persona lo toma pasan de 10 a 16 años. COVID-19 nos enseñó lo que ya veníamos investigando desde finales de los años 90, que era a tener investigaciones que nos permitieran tener medicamentos seguros de una manera más rápida, pero COVID terminó de cambiar ese paradigma de investigación. En este momento tenemos registrados a nivel mundial más de 4.000 estudios relacionados con COVID y esto es una proporción muy importante de la actividad científica asociada a esta enfermedad, porque ha sido, digamos, esta característica de pandemia la que nos ha puesto a investigar a todos en favor o en virtud de esta enfermedad. Y en este sentido, a mí me parece que COVID es una enfermedad sobre la cual, te digo, se ha producido muchísima evidencia y en muy poco tiempo. Y en el caso de Honduras, pues es interesante ver que justamente el país ha tenido la oportunidad de participar en estudios de COVID-19 en vacuna, ¿verdad? Justamente tiene también un estudio activo en este tema, lo cual a mí me hace muy feliz porque también permite tener no solamente información de los pacientes hondureños que participan en esta investigación, sino también tener la oportunidad de ofrecer vacunas innovadoras a los pacientes, a las personas allá en Honduras, ¿no? Y ofrecer vacunas a nivel de la región hay una gran diferencia, pero aquí, bueno, ya es otra situación en cuanto al manejo de los gobiernos como tal, que el mismo Costa Rica, el Salvador, están muy por encima de nosotros que no hemos llegado ni siquiera, bueno, nos hablan de un poco más de 300 personas, 300 mil personas vacunadas, pero ni siquiera con la segunda dosis. ¿A qué podríamos atribuir también? Y haciendo un parangón de esos estudios relacionados, que usted hablaba un poco más de 4 mil en el mundo. Lógicamente, se incluye la región centroamericana. Sí, no todos los estudios que se están haciendo actualmente están relacionados a vacunas, ¿no? Hay una proporción de estudios que se están haciendo para tratamiento de pacientes que sufren de COVID, es decir, que o están vacunados y se enfermaron, o no tienen vacunas y se enfermaron, y necesitan una solución terapéutica. Una buena proporción de estudios está relacionado con eso. Pero también tenemos estudios que tienen que ver con psicología, con psiquiatría, con el impacto de la enfermedad a nivel social y socioeconómico, que también están contados dentro de estos estudios que te he mencionado. Con respecto a lo que es el acceso de las vacunas para los países nuestros, pues sí que es verdad que hay una gran diferencia, ¿no? Cuando hablamos de acceso a vacunación en países desarrollados o las mismas disparidades a nivel de América Latina, pues es una situación importante que hay que anotar, pero también creo que depende mucho de las negociaciones que hagamos con las compañías desde nuestros países, ¿no? A fin de poder obtener mayores cantidades de dosis para inmunizar a nuestros pacientes, ¿no? Sí. Definitivamente. Doctora, yo le agradezco mucho el que nos haya permitido conversar sobre un asunto tan importante, esta investigación biomédica, el que nos haya dado las explicaciones, porque tiene que ver, y pareciera que no, aquí nosotros, en los países nuestros, lo de la COVID, hay gente que dice, bueno, miren, nos tienen hasta aquí, sí, pero es que hay que decirlo, hay que hablarlo, y la participación del Estado como tal, de los gobiernos, la participación ciudadana también es sumamente importante, agregado también a esta situación en cuanto a investigación biomédica que debería de incrementarse. Hoy, acá en el país, desde el 4 de noviembre del año pasado, como usted misma lo ha dicho, hay una regulación de parte del país como tal, y también eso es muy importante. Así que le dejo, por favor, sus palabras finales, agradeciéndole el que nos haya acompañado la mañana de hoy aquí en nuestros canales, en nuestras estaciones de radio y también en Facebook. Por favor, doctora. Gracias. Pues nada, yo, de mi parte, agradecerles el espacio. Para mí ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Y recordar que la investigación biomédica es una opción para los pacientes, para que tengan acceso a nuevas terapias y también para quienes trabajamos en ello, pues para producir evidencia, formar mejores profesionales y para el sistema de salud también generar recursos que les permitan invertir en otras cosas que necesitan. De mi parte, pues un agradecimiento infinito por esta oportunidad de conversar hoy juntos y pues muy complacida, como le decía, de tener ya una regulación en Honduras que nos permita llevar más estudios en un futuro cercano. Doctora, gracias de nuevo. Hasta pronto, un placer saludarles. Igualmente, hasta San José, Costa Rica. La doctora Virginia Cosi Vilches, microbióloga, nos ha acompañado en esta segunda parte del diálogo. La investigación clínica adquiere relevancia por el contexto actual de la COVID-19, ya que durante este tiempo de pandemia, la sociedad mundial ha sido testigo de la carrera científica por encontrar soluciones para todas las etapas del SARS-CoV-2, generando mayor conciencia sobre el impacto de la investigación biomédica en la salud. Además, además de ser la vía para probar nuevas terapias, nuevas vacunas, procedimientos de contagio o formas de usar los tratamientos existentes, así como también dispositivos médicos. La investigación biomédica ayuda a producir datos científicos basados en evidencia, contribuyendo a la generación de conocimiento para la mejora de la práctica clínica en beneficio de los pacientes. En conclusión, eso es lo que nos ha dicho la doctora Virginia Cosi Vilches, que nos ha acompañado, microbióloga desde San José, Costa Rica. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Continúen con nosotros, Alejandra Rivera, Etel Valladares, E. Fer Guevara, hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.